El japonés le gusta decirlo así Desconocer una verdad me hace esclavo de una mentira No se imagina la cantidad de mitos y mentiras que el latinoamericano tiene sobre un país llamado Japón Y ese es mi trabajo en Latinoamérica Acabar, desmantelar con esos mitos que bloquean la mentalidad progresiva del latino Todos los días decimos mitos Decimos el sol sale pero el sol no sale Nosotros damos vueltas alrededor del sol que es diferente Yo crecí con un mito no muy dañino, esos no son dañinos ¿Usted es chino? Me dice No, chino no, japonés China y Japón es diferente, idioma, cultura, distinto, todo Ah, me dicen ¿Y habla chino? Japonés porque soy japonés Ah, verdad, verdad, sí Pero pelea como los chinos En realidad lo que las personas siempre quieren preguntar es Cuando entran en confianza niños y adultos ¿Y usted si come rata o no come rata? Yo no sé cuántas veces ya respondí yo No como rata, no como rata, no como rata, no como rata Y es mi trabajo, mi deber y mi pasión acabar con esos mitos Y quiero que me ayuden Si alguna vez lo ha escuchado como joven estudiante El mito con el cual yo crecí traumatizado Primero Los japoneses son inteligentes Sencillamente el japonés tiene una frase que dice así Que traduce La disciplina Tarde o temprano vencerá la inteligencia No les interesa ser inteligentes Sino disciplinados Porque es en la disciplina donde según ellos Está el éxito La prueba de que lo que estoy diciendo es verdad Es que los japoneses no se inventaron los carros ¿Verdad que no? Ni las motos Ni los computadores Ni los radios Ni las calculadoras Pero ¿Quiénes son los dueños de Toyota, Suzuki, Kawasaki, Yamaha, Nisa, Mitsubishi, Sonibayo, Toshiba, Hitachi, etcétera, etcétera? Los japoneses Todo lo que llegaba a las manos de los japoneses No por su ingenio, no lo creaban Llegaba a ellos Lo mejoraban gracias a su disciplina Porque es un pueblo disciplinado a muerte La disciplina para ellos es el secreto del éxito Un japonés jamás le llega tarde a una cita Si usted le dice que es a las 6 Es a las 6 Si es a las 7 Es a las 7 Nunca falla Y si va a fallar Le avisa dos días antes Creo que voy a llegar 15 minutos tarde Pasado mañana Para ellos el tiempo es honorable Y no importa ser inteligente Importa ser disciplinado en el tiempo Porque tarde o temprano la disciplina vencerá la inteligencia Si aquí tenemos una cita a las 6 Nos vemos a las O el lunes ¿Qué hubo? ¿Usted fue a la cita? No, yo tampoco Por eso nos amamos, nos queremos ¿Entendemos? Y si la frase dice que la disciplina tarde o temprano vencerá la inteligencia Yo le aseguro que la falta de disciplina Por más talento que usted tenga En algún momento le va a hacer perder las mejores oportunidades de su vida No se trata de que usted las coja así Las agarre así Entienda todo muy bien Se trata de personas disciplinadas Porque según el pensamiento japonés Es en la disciplina donde está el éxito Yo sufro hasta hoy con el tema de que los japoneses son inteligentes Todavía me dicen ¿Usted es...? Y yo por dentro Chino no, japonés, japonés ¿Japonés? Yo, sí, japonés Ah, arrégleme el televisor Mire que es Sony No, yo no sé nada de eso No es verdad El latino es inteligente Pero el tema de la disciplina Está acabando Desde nuestros niños Hasta nuestros adultos No hemos entendido que no es solo tener talento Sino la disciplina lo que nos puede llevar al éxito